Un palmao, vamos. Bueno, venga, vamos a centrarnos. Me he comido un plátano en Atenas, que era lo importante. No es de caña... Se te ha quedado grabado, ¿eh? Buah. Mira, al final tenía yo razón. Subiste con... Bueno, sufriendo, pero subiste. Soy el puto negro. Ok. Pues hay más. Hay otro negro, hay otro negro. ¡Cago en Dios! Me han estampado. Le sale verde de uno. Yo soy la de Isi. Ok, Isi, sí, cúbrete. Voy cuatro. Se cubre con verde. Me quedo yo. Me matan. Voy cuatro. Voy cuatro. Voy siete. Tengo triples de siete. Está abierto. Muere ese, nice. Voy cuatro. Es bien con roja, Alicia. Voy verde, verde. Voy verde, verde. Tiro verde. Vale, te quedas tú, Mario. Lo mato, lo mato. Vale, voy dos. Me matan, me cago en la puta. Tengo azul, tengo azul. Tira. Estamos atrás. Mata uno. No, voy atrás. Voy cinco, me cubro. Proja el seis, ¿no? Vale. Tengo verde. Tengo ocho. Me freno, freno. Vale, va atrás. Hostia va. Está una verde por ahí. Voy a bachear todo el ocho de nueve. Oh, se come una verde. Tengo bomba de dos. Me muere uno, me cubro. Tengo tres. Yo, yo, yo. Vale. Tiro bomba, eh. De la pena. Vale. Hostia. Igual tiene. Oh, ya está, ya está. Y mato al play. No sé. Voy uno. Se frenan, eh. Se frenan, igual tienen algo. Yo me activo. Me freno y yo también, eh. No, 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 no. Tengo dos. Voy dos, no he visto nada. Vale, vale. Tengo dos. Voy dos, igual. Voy dos, igual. Tengo cocina. Uf. Vale. Tiran, eh. Ellos tiran. Creo que voy a activarme. Atajo de seis. Tiran, Rojan, B. Pasan. Si queréis pasarme, pasa. Vale. Activo un verán. Sí, sí. La dos yo yo, la dos yo yo. Bueno, si la puedes romper. Voy directa con Estrella. Ahí voy. A ver, cuidado. Tiene Estrella el último. Ahí mostró tres. Ok, V7. No tiene nada de momento. No, no tiene nada. Os dejo el doble. Tiran. El cinco o seis no tiene nada. Solo Zetas. Atajo yo Zayman a tocar en Mink. Vale. Joder. No, no, no. No doy a nadie. No doy a nadie, creo. Joder, de nueve. Yo atajo de quinto. Doy izquierda a Mink. Vale, vale. Izquierda. Voy con Estrella el play. Me ha golpeado, tío. Uno. Bueno, ahí creo que se ha chocado Basto, ¿no, Brox? Sí, sí, sí. ¿Has visto cómo se ha chocado, sí, tío? Segundo. Bueno, nos jodió el rayo, pero está bien. Sí, sí. Y es que el último. Y te llaman el atajo. Escúchame, un señor. Puede ser algún día, gente, nos escucha. Dos y tres. Y un tío con Estrella. Me fui a Izquierda y nos pilló a los dos. Pero bueno, no pasa nada. Ya. Van Gogh, ¿no? Bueno. Es que me siguen dos. No sé. ¡Reserva! Bueno. Mira, yo lo compro. A ver. Van Gogh. Yo en España. O Ángeles, sí. O Ángeles, sí. O Ángeles, Ángeles también. Nos reservamos reserva. Eso es. ¿Pero es neta eso? Reserva, reserva. Es bruta eso. ¿Es bruticia? Opa, no. Lo vamos a ver. Pero tú querías Van Gogh, ¿no, Musen? Que te escuché. Sí. Ese es Z, N. Es lo que le quito. No es piña ni mora. ¿Qué es? Es bruticia. Que te enamora. Ugu. X, derecha. Mario. Hostia. Voy dos, Musen. Voy tres, parece. Pues ya se ha quedado. Voy dos. Vamos muy tres. Wow. Hostia, lo moro. Doble cerrado. Madre mía, bro. Me están follando, eh. Es algo trinco. Eh, uff. Voy tres, abuela. Voy el último. Voy doble. Tienen roja por abajo, tirante. Tienen verde. Tienen roja de seis. Dejo platano por arriba, eh. Voy doce. Voy dos. Tengo que siguen tres con verde. Pillo doble. Tengo frenado el play. Tengo otra opción, sí. Tengo otra, tengo otra. Ah, vale, vale. Tengo seta. Ah, él también. Tiene verde. Tiene verde. Tiene verde, es él también, eh. Voy nueve. El último de ellos. Sí, va azul. Azul, va azul. Ok. Voy a atajar. Voy back de no sé quién. Vale. Vale. Atajo de quinto. Ok. Atajaré de ocho. Le doble abierto. Tiene fuego el seis, eh. Evo el siete. Holdea. Me voy a activar aquí. Como no lo tenga detrás de la reina. Voy a activar. Tiene roja el tres. Seguimos top dos. Y solo la reina. Ok, cuidado, eh. Le dice que tiene roja. Te dejo doble. Intentaré matar. Va que a enfoco. Me roban setas. Lo mato, lo mato al tres. Ok. Nice. Yo con triples. Voy uno, voy uno. Está topo guardado los dos. Me matan con nada. Dale azul. Tengo verdes de tres, eh. Tengo verdes. Backeo arriba. Y voy a backear también ahora en curva. Igual le he dado a Dixie. No, está. Esta le he dado a los dos. Puede ser. Sí, ya, las daba dos, creo. Buena, buena. Ah, si es Mario. Sí, sí, no sé. He matado a Mario. Esa es la bolida, ese. Es que nunca había dado a Mario con Dixie. Digo, será de ellos. Bien, bien. No sé por la cara. Puto crack. Bueno, vamos. Vamos con las guards de hoy. Con las guards de hoy y, por ejemplo, Castillo. Los dos que estaban en la mierda le salieron balas. Mario, una pregunta. Dime. Es una pregunta seria. ¿Tú aquí haces trick en la primera lap? En el primer trick. En el segundo, mejor dicho. La primera curva. Normalmente no. O sea, cargas morado y ya está. Sí. Pues si sales primero, si cargas el morado, a no ser que haya algo raro que puede pasar. Vale, pero normalmente, si haces el lila, luego puedes hacer a la izquierda, irte un poco más a la izquierda y pillarlo de la roca, como se llama esto, la bola, a la izquierda y te escapas. Sí, se lo que haces. Te puedo hacer un clip de... Luego haces un naranja azul y te escapas de la primera, che. Deja trick, dice el 4. Estoy con un puto plátano. Perfecto. Ahí voy por fuera, la bola. No me la juego. Hostia, yo soy plátano que se mueva. Sí, ahora mejor que se mueva. Voy segundo. ¿No es tu 4? Wow. Salía. Voy izquierdo. Salía último, cabrón. Voy 6. Sí, sal. Me tiene el rosa. Va, tiene el 4. Vale, vale. Le quito el doble al tonto este. Quito el doble. Atajaré dos. Atajaré él también. Es que tiene mucho lag, tío. Alguien arriba, aparte de marido. 4. Vale. Yo quinto. Me han hecho mal abajo. Vanga se botó un 4, eh. Tengo un guberado. Voy a vacar una verde. ¿Están tirando? ¿Tienes matado al Krillin? Bueno, creo que se ha caído. Vale, de la dar una verde random. Tengo rayo, tengo rayo. Vale. ¿Puedo gape? Buscar un par de dodges. Tiramos. Mierda. Le va a quedar quedando también, eh. Va a quedar. Tengo dodges. De 8, 7. Tienen rayo, pero van en este. Ya tienen rayo, pero van en este. Pepeamos Gaia ahora, eh. Vale, pues. Atentos, eh. 3, 1, 2, 1. Tiro el rayo. Ok. He desllado. Bueno. Yo también he doblado. Bueno, bueno. No ha pillado nada el segundo. Sí, no tiene nada. No ha pillado nada, tío. No me lo puedo creer. ¿Hasta a 10, 7? Joder. La ha cagado, bueno. 3, creo. Baby le sale roja y me mata, eh. Va a pasar uno, eh. Tiene verde. Vale, sí, sí. Tiene Zetas el cuarto. Nah, la ha visto, la ha visto. Pero... ¿Lo has activado? Sí, sí, la has activado. Me ha comido el fuego. Te siguen dos. Te siguen tres de ellos. Hostia. Tiro planta, tiro planta. Te como uno. Me como otro. Nice. ¿Vuelve que salga? ¿Te suben? No tengo putas coños. Me siguen ahí por derecha. No, no, me ha laveado. Tiro doble, poli. Tiro doble. Tengo estrellas. Eh, me salen plátanos, eh. ¿Te puedo pasarme? Hostia, me salen verdes. Tengo dos verdes, eh. Pasa, pasa. Vale, buena. Eh, a los varios. Mario. Hostia. Cuidado, cuidado. Es buena, ¿no? Hacen botón. Madre mía, les quito el rayo y gana una carrerita. Qué buena. Es que, perdona, tío. Me he comido un plátano porque no he hecho el acelerador ese de... Me ha pillado justo el Bowser el puño. Y me he comido un plátano justo de nosotros ahí. Y el play se ha caído porque me habrá visto al lado. Pues está bien, vamos. What want? Arce of the Arce. Arce. Camino forestal. Es que ha sido brutal porque tenía rayo en mano. Él iba en estrella, pero yo tenía setas y luego el rayo. O sea, no me lo veían. Entonces, espero a que se acabe la estrella y ya está. Bien visto. ¿Qué te ha pasivo cuando has dicho que tenía rayo? Y ya está. Cago en Dios. Bueno. No puede salir alguna nuestra, ¿no? Y alguna suya. Me quedo yo, que no me apetece correr esto. Es neta eso. Pero el de 5 armas es mejor que corran aquí y ya. O no, es que hay que aposrar yo o algo así. Bueno, pero no te preocupes porque voy a sacar rayo. Ah, bueno. Mientras sea fruticia. Oye, tengo seta. Tiene una verde. Como de 3. Tito monedas. El pago troleado. Te va rofa. Te va rofao. Voy con suerte. Tiene verde, va, tira. Voy 8. Me ha quedado otro conmigo. Atajo de 3. Vamos top 3. Atajo de 2. Atajaré. Top 4, top 4. Me comí un poco la esquina. Joder, me han empujado. Voy primero con peta. Te veo. Tengo que cambiar de 3. Un pago tiene boomerang. Me cubro de 3. Sí. Voy a frenar un poco. Tiene roja el 2. Tiene pago. Tiene roja el 2. Me matan. Tiene roja. Oh, 6, 2, 6. Me matan. Doble izquierda, derecha, perdón. Van top 2. Sí. Voy 6. No me toca nada. Ahora voy 2 yo. 8. Tengo boomerang. 5 o 6. Cuidado la bala. Lo guardo. Tira, tira. Sí, 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 tira. Me dajo, tira. Me dajo. Cuento a 1. O sea, boomerang. Puede que lo saquen ahora. No lo veo. Ahí va, ahí va. Ahí va. No, voy 2. Perdona. Da igual, da igual. Vaqueo de 2. Tengo 3 rojas. Oh, pero otra, pero otra, pero otra. Me da de efectivo. El cerrado, el cerrado, el cerrado. Cuidado. Creo que mato al primero. Mato. Si me roban. Tengo rayo en mano, rayo en mano. 3, 2, 3. Ah, he dejado a Choy. ¿Han llegado problemas? No me ha dado tiempo. No, no, no. Esta se activó una bala suya, tío. Eso es lobo. Ahí me sale bomba de 6. Hostia, me han pisado. Me han pisado, tío. Quinto. No sé cómo, quinto. Uy, 2, 3. Ha sido buena la bomba. Se han caído 2 en el atajo. No sé, igual esas malas. ¿Puede ser pasado? Posible. No sé, ha sido rara la bomba de esa. Hostia, me ha pasado lo mismo en la guardia antes. ¿Habéis dicho la cuenta atrás súper rápido? No he podido sacar el 8 a tiempo. Perdón, es que literalmente me quedaba un segundo de estrella ahí. Sí, sí, no. Y me he visto que íbamos a un 2 y... No importa, no importa. ¿Qué queréis? De hecho casi no veo. Ha sido 2 o 3, creo. Han quedado uno de ellos. Los Ángeles o algo así. ¿Cómo ha sido? Estoy pensando. Los 3. Los 3. Ellos han quedado votan 2. Es que no votamos otra cosa. Os voy a sorprender. Os voy a sorprender. Madre mía. No, espera. Hostia. Yo sé lo que votar. Hostia. ¿Neta eso? Es neta. Ahí me escapo. Se la voló a Mario la verda. Ahí voy a hacer un Paco Turbo, luego voy a hacer una Paco Turbo y luego una Paco Turbo. ¿Vale? Está bien. Muy bien. Bueno, no ha salido así que ya pues ni Paco Turbo ni Modres. En el torneo este se han pensado que el Luisao era Guti con una cuenta alternativa. Vaya cracks. Es muy raro, ¿no? Ese torneo. Se clasifica a gente que no es la mejor o que puede pasar, ¿eh? Yo no he visto nada. He visto que juega Bantox y alguno más así relevante, pero no he visto cómo van. Ha muerto uno de ellos, ¿no? Sí. Creo que sí. Me tiran. Vamos. Vale. Quinto. Vamos top cuatro más uno, creo. Ahora ellos van colados dos. Ah, vale, vale. Tengo Z. Ah, no, me mate la enguata. Se abre él, creo. Tengo ahí una roja. ¿Estoy creerando? Se abre. Se ha abierto, se ha abierto. ¿Protege, protege? El Tito mata a un cuatro, lo mato. Le quito el doble. Va a dos ser, ¿eh? Sí. Pero no tiene nada. Ahora tiene roja. Vale. Tengo doble Z. Tengo un brand y tres. Tengo un azul. Tengo azul. ¿Muera? Guarda. Tres, con tres. Guarda, por favor. Cuatro, dos, cuatro. ¿Pasó? Dereza, dereza, dereza. Si sacáis Z algo, avisadme. Tengo Z de dos. Vale, ahora me frena. Para mí, no se crean ellos. ¿Quién va a cuatro, rápido? ¿Quién va a dos? Me lo ven, me lo ven. En el boomerang, en el poste. Hostia, boomerang. En glider, yo qué sé. Me matan. Bueno. Voy a 3. Voy a bachear. En el boomerang, en el 4, ¿eh? No, bacheo, no bacheo. Cuando digáis. Vale, dejamos al dos sin ítem. 3, 2, 1, ya. No ha dos ya, nadie. ¿Quién va a dos? Yo, ellos. Tiro roja. Tira, tira. Que me salen verdes ahora, después de esta Z. Chao, que me salen verdes a él, me mata. Voy abierto. Voy junto. He matado entre ellos de nuevo, tú bueno. Backeé una verde. Tiene una muerta. Tiene triples el 6. El... Va bastante el 3. Backeé otra vez, de nuevo. A ver. Me voy a activar de 8. Voy a 11. Me pongo 6, voy a activar. Un verde, lo mato, lo mato. Buena. Dos estrella. Me activo de 5. Me pongo backear, eh. Tiro bala de 10. Se activan de 5 ellos. Backeo de nuevo. Me abro, me abro. Me activo. Hostia, cuidado. Joder, también. Me roba un plátano, cuidado. Tiene de izquierda. Tiene de plátanos. Me salen verdes. Tengo fuego alicia, tengo fuego alicia. Tengo fuego alicia. Me activo aquí. Uy, cuidado. Joder. Buena. Qué último, tío. Hay plátano. Joder. Mata con la de ahí. No moría el tío. Poké 11, tío. Qué guapo. Vale. Sí, perdón. Están siendo positivas todas. Vamos bien. Sorry, ahí si tú vas en estrella, cierra de todo. No, el problema es que se me estaba acabando ya. Y tenía un pavo al lado con estrella. Ya, bueno. Por mal timing. Vale, se me acaban las ideas. Bueno, Arfe. Arfe, vamos, Arfe. Joder, tantas pistas me lío, tío. Los fallos más. Esta es la secreta. ¿Alguien lleva el voto todo esto? Me parece que no. No. Perfecto. Perfecto. Lo lleva a fruticia. ¿Eso es verdad? ¿Fruticia? Como 33. Vamos. Se cuela uno de ellos. No se trata. No se trata. De ellos. Hay cuatro. Tiran verde. No me da. Ufo. Vivo un productor. Me cubro en roja por acá, ¿no? Dale, dale. Estés siendo dos de ellos. Tiran monedas abiertas. No tengo dos. Me atajaré aquí. Me atajo si puedo, claro. Me matan. Otro en 3. Vale, estaba muy claro. Me voy a matar. Púrete a la elección con roja. Vale. Me matan a mí. Me ha mao muy mal. Yo voy primero. Puedo hacer aquí matanza. Ah, qué malo. Ha muerto un rojo. Ha muerto un rojo. Ha muerto un rojo. Ha muerto un rojo. He matado todos. De suerte, pero se ha matado. Te siguen. Te siguen dos de ellos, Mario. Ok, dejo plátano. Tengo azul. Tengo bala. Hostia, he tenido que... Tengo azul que apago uno. A nosotros. Tengo la guarda. Tío, coño. ¿Mato al 2? Bueno, a los dos has matado. Yo voy 2 ahora. ¿Y lo planta? Lo remato, voy tabis. Me da limpia, me momenta no. Vale, vale. Se derruina bala. No me puedo pegar arriba. Puedes buscar bocina sin problema. Tiro bala en atajo yo, ¿no? ¿Muyen bala? Tienen bala ellos. ¿Muyen bala? ¿Muyen esto, bro? Tienen fuego. Me mata. Joder, bro, me matan. Tiene roja el 11. Van 3. Lo mato, voy 3. Pues para abajo. Plata en un medio. Mato en fuego. Vale, acordaos del plata. Lo he reto, lo he reto. Van 3. Vale. Sigo sin nada, ¿eh? Alistia del centro. Vale, vale. Pira doble si puedo. Me activo, eh, 9. Sí, te pongo de 5. Tira ya, tira ya. Hostia, man, ¿qué hago? ¿Qué hago? Voy con esto. Frena, por favor, frena. Tiene planta. Mativo. Plátano en el medio, en el salto, después del salto. Sale rayos, pa' ver. Otro en dos. No, era de 8. Madre mía, tío. No, es que... La Alicia estaba en la mierda, súper lejos. Y me ha ganado. Es que sacó puta roja el 11 y se frenó. Imagínate a veces que he muerto. O sea, ha sido una masacre. Me ha matado él con fuego a mí. Luego le he matado yo a él. Luego me matan a mí otra vez. Me matan cuatro veces seguidas. Bueno, está bien. Estamos manteniendo todos los tops. Aseguida, sí. ¿Qué quieres, Mario? Vamos... Alguna... Van Gogh ya ha salido, ¿no? Sí. Sí. No ha salido. Estadio Vario. Musical. Arce. Tik Tok. Reloj. Vamos a reloj. Yo creo que está bien siempre. Sí que es verdad que en reloj nos escapamos muchísimo contra ellos. Pero hay que tener a uno o dos atrás. Porque estos no sacan rayos siempre en reloj. Muy buena. Pero tiene ese doble filo. Así que al que maten que esté por ahí. Ok, vamos. Me abre un poco. Hay coins. Platanos tiene el dos. ¿Platanos? Sí. Tiene triple Platanos. Cabrón, ¿no? Lo hay quinto. No, pues me da... Se enroja del cuarto. Eh, tiro... Tienen roja también. Va, tienes de vista. Dale, va. Mueren entre ellos. Voy quinto. Voy ocho. Tienen roja el diez. O sea, el nueve. Me ha caído, ¿no? El tío. No, no. Ay, no le he visto, tío. ¿Quién va a uno? Nosotros. Ah, vale. Uno, cuatro o cinco. Me ha abro coins. Aquí hoy. Le doy, le doy. Buena. No hubo, veo esto. Tengo bomba, ¿eh? De segundo, de primero. La dejo. Este es sudo, ¿no? Vale. Los rojos son ellos, Mario. Me la guardo cuando la guardo un poco. Me la guardo cuando la guardo un poco. Ah, hostia. Cuidao. Eh, me... Me la va a meter en la boca, tío. Me la va a meter en la boca. No sé dónde está el pavo, tío. Te mata. Me la guardo. Qué ganas de aplicar la opción, tío. Quiero bala. Cuidao, ¿eh? Voy por la derecha. Bazo, bazo. Abrigo. Eh, no. La he roto, la he roto. Me doy, me doy. Buena, mink. Gracias. Nueve. No. Tío. Tío. Mato uno. En dos es de ellos y tiene setas. El rojo es el quinto. El cuarto. Me acabo por la izquierda. Le tiraré un gran al de las rojas. Me roban setas. Lo mato. Vale. Me tiraron otra roja. He tenido que dejar plata, no sé. Llevo un gran. No va a que eso hice. Voy a sé. Da igual, da igual. Te doy tres rojas yo, eh. Te doy tres rojas. Tiene fuego, tío. Cuidado a los pasos. Vaya puto crack. La que le he hecho. Se me ha frenado en la meta con bocina y la he adelantado por el saldo. En bot un 3, tío. Venga. Muy buena, muy buena. Va a ser buena. Qué buena, mink. La bocina esa. Épico. Joder, milagro. Me ha salvado. Me ha salvado la carrera porque después me tiraban azul y me jodían todos los tricks, el glider. Nah, me pillaban. ¿Cómo es que la ha roto? ¿Cómo? O porque la iba a ciclar y de milagro se ha ido por mi lado. Ya está. Pero bueno, vamos en Wario. Como están sacando mucho rayo. Mira que ya me he quedado con ellos, pero no. Sí, pero estos los sacan como si tuvieran un hacker. Vaya, a veces pienso cómo lo hacen. Claro, es que se quedan varios normalmente, pero... Eran creo que dos, quedan dos, eh. ¿Pero no les ha pasado nunca a estos tíos que se quedan dos y no les sale bien? ¿Qué dices tú? Hostia, no le ha salido a ninguno. Bueno, normalmente cuando se quedan sacan absolutamente todos los rayos, pero no les está yendo bien ahora. Ni con rayos, ¿no? Bueno, en... La desafoete porque iban bien, pero... O sea, ni con rayos están pudiendo hacer nada. Así que es buena señal. Vamos a seguir. Moneda. Tienen plátano, sé otra vez. La producto es el plátano con la nada. Tiene plátano todavía. Sí, me mató. Pillo doble. Me quedo yo. ¿Y ahí? Bueno, va a estar. Sí, tú. Voy quinto, creo. ¿Qué será? Juy. ¡Oh, sí! Tiene la de verdes. ¿Va en top 4? Juy, yo no, yo, yo. No. Va a quedar, no. Va a quedar, eh. Cuidado. Eh, vamos a botón 3. El haplado, está cerrado. Llevo. Sí, sí. ¿Puedo tirar rojo Mario? Pongo cerrado por el izquierda. Pillo doble. Tira roja, tira roja. Puedo tirar bu. Buena, buena. Va a anunciar ellos ahora. Tien monedas. No tengo roja. Tiene 7. 5. No tienen nada ellos. Ah, con 7. Tiene un melango, un pavo, eh. Cuidado. Me matan, me matan. Me matan dos. No estoy a no comérmelo. Voy 3. Tiene fuego. Joder, bro. Es que tienen todavía... Voy a banquear. Hostia. Tengo roja, con 7. Tiene. Me matan, por favor, tío. Sí, tiran verde. Tengo una estrella. Madre mía. Pío doble. Me activan en 2, no pasa nada. Cuanto, 2. Voy 3. Tiene verde, se matan. No veo lo que tiene el 11. Tengo estrella bala de 8. Tengo rayo después de dorada. Vale. Estoy gastando. Estoy gastando. Si tenéis 8 alguno, puede jalar a todos los ítems, eh. Tengo bala, eh. Vale, lo tengo en mano. Calé aquí, calé aquí, calé aquí. Sí, sí. Rápido. Joder. Te digo. 3, 2, 1, dale. Venga, perfectísimo. Venga, perfectísimo. Les hemos dejado un mínimo, bottom 2. Vamos. Bueno. Cuidado. Pongo 1. Venga, estrella. 8. Pido 1. 6. Pilla doble lo que vea. Azul. ¿Sabes? Tiene roja. Tiene moción. Mativo. Tengo verdes de 6. Ay. He tenido que activar estrella. Sorry si os mato. Lo he matado, queda 2. Quinto. Vamos en rayo. He intentado matar el... Sí. Nada, nada, nada. He matado a Mink, tío, con la estrella y luego casi no ha matado a la verde. Pobre. Me he quedado estancado en un muro. No me lo creo. Media hora en un muro. ¿Al final o qué? No, cuando tiramos el rayo, tenía estrella, seta, reina. Y después de los dobles por ahí, en la curva esa, hay como una zona que te quedas muerto. Entiendo. ¿Quién fue el 1? Bueno, top 2. Es que quieres salir, tío. Acuático, no sé. Dale. Sí. Fruticia. Fruticia. Quepro. Yo lo pro, quepro. Me lo he sido mejor, pero justo el que pilló doble le toco roja y bocina. Bueno, me quedo de primera. Mario, cuando tengas tiempo, mírate mi canal de YouTube. He subido ahí unos vídeos que hicimos el otro día. A ver, qué crack. Voy por las monedas esas, pero sí, me he quedado. Intentaré correr, a ver. Yo iba a correr, a ver. No, aquí corren bastante rápido también. Voy a correr. Es que hay gente corriendo aquí también, va bien. Yo voy a tirar, siempre tiro aquí. Ah, bueno. Yo me quedo, me he quedado en ellos, a ver. Pero estamos corriendo mucho. Solo en medio. Si me tengo que quedar, me quedo, me da igual. En el momento estamos. No, no, no. Amante uno. Tiene roja el dos. Cuidado entre el loco. Tiene otra. Le mato ahora. Bueno. No te mato. Me matan. Cojones. Yo B6. A ver si puedo sacar dos. Son ellos el dos. Eh, ¿cuántos nos estamos quedando? Yo me estoy frenando ahorita, mamá. Pero voy a medio tirar. Adelante vamos corriendo dos. Pío, estrella ya. Lo activado ahora. Ah, tiene triple roja. No tengo en rampa. Eh, tengo bú azul. Me ha quedado con un 8 aquí. Voy, voy uno, pero... Voy a ver. Lo activado de cinco. Tengo estrella de cuatro. Tengo cinco. Tengo set arreño. Tienen rayo, tienen rayo. Vale, 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 vale. No se ve. Eh, se holdea, se holdea. Ahí tengo uno. Eh, tengo azul bala. No tengo nada. Vamos, uno. Pues, soy yo. Se activan, se activan, se activan. Ahí está. Hostia, un doble parado. Igual sí que vale la pena tirar la azul. No sé. Llego, uno. Voy solo el. Voy siete activado. Eh, voy doble. Doble de seis. Te sigo, Alex. Te sigo uno. ¿Quién va dos? Ellos, todos, todos ellos. Yo atajaré siete. Cuando ataje me salen rojas, eh. Ok. Un pavo con piraña, eh, detrás, Alex. Vale, tiene una roja. No sé qué hace. Oye, chacho. Tiro otra. Ah, por favor, bueno. Tiro otra. Uy, sí, sí. Tiene tres rojas, me mata. Quedo último. No, me hizo la bola. Cuatro. Cuatro. Ha sido mala. Ese rayo nos ha jodido mucho, tío. A mí me ha servido que no me tiréis la azul. O sea, he podido ganar. Está bien. Ah, buena. Ah, win. A ver, para si el rayo es buena, ¿no? Es decente. Gentilla. No, espera que no puedo. Ya tenía rain naval y justo me quedaba un poquito de rain. Bueno, está salvada. Perfecto. Ponient of the Ponient. Esta vez sí, vamos. No lo hemos ni necesitado. Somos buenísimos. Sí, pero no, es el vídeo, ¿verdad? ¿Qué? El vídeo, ¿no? Que he visto. Esto es muy claro. ¿Te acuerdas que grabamos a Mario y a Luigi ahí en la plaza mayor? Es que no. Pues ahí está el vídeo. ¿Pero en tu canal principal o en el otro de...? En el de Mario Kart. En el de Mario Kart yo veo el de All Variants, ¿no? No, es ese. Claro, ese. ¿Qué pro? ¿Y sale el Mario Luigi? No lo veo. Bueno, sale Luigi. O sea, uno de ellos está por ahí, ¿no? Ah, te estoy tomando el pelo. No, ya, ya, ya. Pero me refiero... O sea, el Mario no sale... Ya, ya, ya. En el pancito no te lo estaría haciendo, pero el Luigi sí. Sí, eso es. Las arenas arenas arenas. Arena de calor. No ha pillado ítem. Van a atajar. Aquí tenemos un vídeo. Atajamos de ellos también. Vamos a ir sacando el toque. Vamos a ir. 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 Tengo verde el polémar. La flada. Me vi. Muy bien. Muy bien. Está rodeado de ellos. Es un momento. Es howling. Le tiro roja. No muere. Tiro roja para arriba. Tiro roja para arriba. Tiro roja para arriba. Tiro roja al quinto. Atajaré de... ... ... ... Tiro. Tiro. Me matan. Me matan. Voy yo. 11. Vamos a ir. Me matan. Me voy a frenar. Ahora sí vamos un poquillo. Tiro roja. Me matan. Me matan. ¿Qué? ¿Qué ha pasado con la roja, tío? Voy 6. Tienen bú ellos de 8. Están muy arriba, ¿no? Sí, creo que van top 4 mínimo. Van top 4, sí. Yo y 6. Tiro verde para delante. Cuidado. Tiro. Sí, sí. Tiro doble. Pillo una. Vamos a matar. He matado, lo he matado. Sí. Voy a tirar roja ahora, eh. Tengo cocinas. Voy 9. Atajaré de 6 y tengo verdes. No hay. Hay uno aquí al lado mío. Atajaré. Tengo cocina aquí abierta. Voy 3. Tengo un gran, eh. Tengo 3. Mato a uno. Es frenarle a la planta. Voy 4. ¿Se me ha quedado? Eh... No, no, no. No, no, no. Mato a uno. Me cubro. Obala. Un... 5. Cubierto de 7. Cuidado, plátano en el saltito. Tiene... Tiene roja ahora, eh. Cúbrite, cúbrite. Tienen triples, tienen triples. Tengo un boom, ¿no? Tienen verdes. No, no. No, no. No veo nada. No veo nada. Tiene roja. Me roban el fuego ahora. ¿Soy yo? Atajo con verdes. Atajo yo en Buh. Ahí bomba, ahí bomba, ahí bomba. Qué verdad, qué puto loquera. Tercero. Casi lo pillo, eh. Casi lo pillo. Casi lo pillo. Bien, bien, bien. Si, es que casi lo pillo al play. O sea, estaba ahí. Me han salido 3 setas. No me lo esperaba eso. No sé. Si, ya te he visto, eh. Ya te he visto. Lo... Lo llevo a saber y hago... No está, normal. Bueno. Botón 3 tuyo. Primeros. No sé si... Los Ángeles Renta ha sido alguna más técnica. No. Arce, diría yo. Salimos 2-3. Claro, sí. O sea, Arce es para posiciones medias. Más o menos para top. O sea. Barato. Pero hay muchos rebufos entre el 2-3 o así normalmente. Y entre el 1 a veces. Sobre todo después del Glider. Sí. Después del Glider. Se nota a quien tira seta o tiene monedas. Qué te puede pasar ahí o... Sí. Si pillas el rebufo a play, le empujas y ya te pones primero. En el mejor de los casos. Esos play salga verde, pero... Bueno, a ver si no le sale. He probado ni prob. Se ha abierto mucho, ¿no? No, no, no. Tiro monedas abiertas. Te habré visto. Tengo pa' cubrirme. Pero... Tiene roja. Tiene roja. Tiene roja. Tiene roja. Si me mata, me mata. Me mata. Vale. Me mata uno. Tengo la derecha. Gracias. Tengo roja. Le mato ahora, pero igual mu... No, no. No la tiro. Tiro roja. Vale, ahora sí muero. Buena. Tiene una roja creo. Sí, sí. Que puedo matar. Tengo una roja. Tengo un 7. Estaba complicado. 8. Sin nada. Sí, eso me quedo, pues... Hostia, joder. Este puto tonto, tío. Lo queda. Bueno, este pago, tío. El de up verde este... Vale, vale. Vale, van top 4, tío. Eh, me quedo aquí, eh. Luego fuego 8. Aquí sale, aquí sale 2. Lo coño. Tengo un 8 de eso. Tengo rayo, tengo rayo. Vale, los vamos a tirar ya. 3, 2, 1, ya. Tengo azul ahora después de bala. Tío doble derecho. Me pongo 3. Perdón, perdón, Brox. Cuidado, cuidado. Van ellos, van ellos. Tira azul cuando puedas. Excesivo, adicio. Joder, estrella el 11. Van bottom 3, eh. Tengo estrella después de... Tiene bocina, me activo. Tengo monedas. Tengo bocina. Tengo bocina. Tengo después de esto 3 setas. Siguen con plátano. Voy 6, se atajaré. Cuarto. Tiene play setas solo. Saco fuego aquí. Tengo fuego, tengo fuego. Tira, tira, tira. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Se abre en ellos también. Vale, va. Tengo... Vida de izquierda, Mario. Doble de izquierda. Tengo triples yo ahora. Creo que sí, vamos. Lo puedo pasar, eh, tira. Pasa, pasa, pasa. Mata a uno, mata a uno. Perfecto. Vida de izquierda. Vida de izquierda. Vida de izquierda. Otra obu, eh. Otra obu. Tira setas. Tengo bomba. Quiero que la deje en medio. Me mata, bro. Aquí en medio, eh. Bomba en medio, cuidado. Mario. Sí, vaqueo, eh. Lo intento dar. Le di, le di. Bueno, ha muerto una meta. Me ha pasado algo. Me he dado con la valla y me ha cogido la quito, no sé. Algo he visto, algo raro he visto. Bueno, bueno. Muy buen rayo, muy buen rayo, la verdad. Ahí siempre sale brutal, tío. Me encantan esas cajas. Iba en top 4 y era el momento perfecto, eh. Vale. Teníamos dos jets de 7 y Alicia no sé de dónde, pero de adelante. Tú, Alicia, no estabas en el top, ¿no? Yo dos jets de 6 con un 8. Vale, vale. Pues... Claro, es que estos castas molan porque está el glider, entonces... El buqueado. Diría Waddle directamente. Es que no sabía. El único que hay que hacer es pillar de 9. Es el único que hay que hacer. Vamos, Waddle. ¿Había puesto 9? Hombre, claro, de 9 para atrás. Ah, vale, vale. Claro, digo... A lo mejor de 9 pilla una distancia buena y no es como de bala, ¿no? Después de la gente que va en glider. Claro. Quizás en esos... En esos ítems sí, hay que estar no tan lejos, ¿no? Entre 9 y 10 para que salga. Se me ha caído. Claro, perfecto. ¿Es neto? Se me ha caído directo. ¿Cómo? No debes salar. ¿Es la última de esto? Sí, a ver. ¿Para qué botáis esto? Sí. Qué pro-brox. Bueno, vigila a tu bot, por si acaso. No sé qué ha pasado, pero... Odio esta. Odio esta, eh. De nada. De izquierda, supongo. Me debes una. Me he venido poniendo de polis. Vale, vale. 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 Le he manquiado, Le he manquiado yo sola. Ah, esto se lavo. ¿No he matado uno? Si.. Ventura una como yo y casi corre. ¿No la tira, no la tira? Ahora, ahora Vale, ahora sí que vamos Ahora vamos mal, eh, vamos mal Voy cuatro, tres He matado dos, voy a tirar más fuego Tiro roja, mata uno Vale, no tiro más Tienes dos atrás, eh Tengo bocina de dos Voy tres Me freno aquí Buena Tiene verde ese tío Vale, no tengo nada Voy tres Cuarto, sin nada Pasa, pasa Voy quinto Tiene bocina el primero también Tengo solo setas Voy a ciclar si se la puedo quitar Yo tengo seta bocina, tiro seta Seta Tengo fuego de dos Tengo muchas setas Tengo esta bocina por izquierda Ok Tengo roja, ¿eh? Yo tengo bocina Eh, espera, me espero ahí Te paso Eh, me pasas Es bueno, ahora Tengo roja aquí, ¿eh? ¿Vais a tirar rojas o...? Vale Pasa, poli Tiene build siete Avisad para la bocina Tiene yo otra roja Mierda Hostia, la bombou ¿Qué ha pasado? Eh, déjame pasar ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Va azul No No, ya, creo Joder ¡Ay, bomba! Pringao que eres Hostia Ha sido buena igual, creo Sí, es joder No sé, la que hemos liado con la roja Sí, yo también me estaba abriendo ahí Como un loco No, oye Me salía otra roja Bro, lo hubiésemos matado Bueno, creo que el primero tenía doble Pero no te digo que por eso ha sacado primero un punto Bueno Bueno Nice win Tiene que hemos ganado de bastante Tiene build Yo soy un mecaí de nuevo en disc Sí, casi perdemos por eso Claro Bueno, gente, yo me voy a cenar Venga, bien jugado Ya me voy, gente Hasta luego Adiós Adiós